Bonita finca de adobe, puerta de encino y mezquite Cuídame bien mis amores, no dejes que me los quite Si tarda mucho mi ausencia y ella se desespera Dile que tenga paciencia, no dejes que salga afuera Bonita finca de adobe, puerta de encino y mezquite Si me roban sus amores, muy cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones, que si su amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre, los quemo con leña verde Bonita finca de adobe, tú sabes cuánto la quiero No dejes que otro hombre, me la gane por dinero Bonita finca de adobe, puerta de encino y mezquite Si me roban sus amores, muy cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones, que si su amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre, los quemo con leña verde